Bienvenidos una vez más a Project Cartoon. The Low House, The Low House, The Low House, esa serie que tanto le gusta que traiga al canal. En esta oportunidad traigo un episodio de Lenny, Lenny, la super suculenta waifu, que en el episodio se llama Shop Girl. Básicamente comienza cuando vemos que los hermanos Low están desayunando. Creería que es un sábado a la mañana, no sé, me recuerda ese sábado a la mañana que me levantaba a ver las caricaturas de Tiny Toons y otra serie de Warner Brothers. O la última vez que me levanté así de temprano fue cuando pasaban de Digimon 4 a las 7 de la mañana en Jetix. Qué tiempos aquellos, qué buenos recuerdos. Bueno, la cosa es que mientras estaban desayunando, Lenny se está preparando porque quiere ir a shopping. Porque justamente ese fin de hay como una especie de Black Friday, o sea, todo está a mitad de precio o 90% de descuento. Y ya saben cómo son los del consumismo, no sé, en Estados Unidos sobre todo. En Latinoamérica están llegando de a poco esas promociones de Black Friday. Y bueno, resulta que les dice que, bueno, que ha preparado todas las tarjetas y que está pensando en comprar ese montón de cosas porque realmente le hace falta ropa nueva. La cosa es que después de esa misma noche Lenny llega con el traje todo enmarañado, sus gafas rotas, dobladas, todo. Y le preguntan, Lenny, ¿qué te pasó? Y bueno, Lenny le comenta que, o sea, no ha podido con la locura del consumismo y todo el mundo la tiraba de aquí, la tiraba allá, la tiraba del pelo, la empujaba. Y lamentablemente no ha podido comprar nada de nada. Y bueno, ya que no pudo comprar nada, que se va a conformar con buscar esa ropa vieja y seguirle dando un nuevo uso. Y la chica, las hermanas le dicen, no, no, mira Lenny, no puedes seguir así, vos tienes que dejar que la gente te pisotee y hacerte para poder comprar nuevas cosas. Entonces le quieren enseñar cómo para ser más agresiva, cómo para tener una personalidad mucho más fuerte y hacen diferentes ejercicios. Por ejemplo, dice, imagínate la fila para cobrar o la fila para entrar. Imagínate que venga uno y bueno, ahí Lore hace como que viene enojada y dice, apártate, estorbo, de mi lado. Y Lola le enseña cómo hacer una toma de, no sé si de judo, de karate, no sé, la cosa es que se pone caliente, se recalienta y le hace una toma y con el brazo estirándole y diciéndote, le voy a romper el brazo. Y Lenny empezando a anotar esos tips. Después, bueno, están en el patio y están haciendo como que están por comprar las cosas. Y le dicen, bueno, Luna le dice, a ver, Lenny, acércate, ¿cómo te acercarías para la mesa de oferta? Y bueno, Lenny dice, eh, disculpen, ¿podrías dejarme pasar? Sí, si no es tanta molestia, eh, si no, no hay problema porque me puedo ir y puedo volver otro día. Y Lenny se terminaba yendo. Y entonces ahí Lenny le dice, a un lado, hermanos, les enseñaré cómo se tiene que hacer para acercarse a los mostradores de compras. Y él usa una táctica de fútbol americano y dice, ¡ah! Y los tira a todos y, bueno, agarra una prenda y que justamente era una prenda favorita de Lori. Y bueno, así ya pasan algunos tips que le van enseñando. Y bueno, al fin llega el domingo, que es el último día de esta venta de 90%, 80%. Ustedes saben, la locura del consumismo. Y bueno, resulta que van y, bueno, ahí Lenny utiliza todos los tips que ha aprendido. Por ejemplo, está viendo que unas chicas están viendo unos trajes de baño bien tricolinos. Y entonces ella va y hace toda la tacleada, las técnicas de fútbol americano que le enseñó Lenny. Y bueno, y logra conseguir la última prenda de esta ropa para nadar. Y después, bueno, va a querer conseguir unos sacos, quiere conseguir unos buzos, quiere conseguir una escampera. Y se va peleando con diferentes tipos de consumidores, otras mujeres que también quieren las ofertas. Y bueno, hasta que por fin logra llenar su bolsito. Y los hermanos Lau están muy, pero muy contentos porque dicen, por fin Lenny, al fin ya eres agresiva. Ya tienes una personalidad más fuerte. Ya nunca nadie te volverá a pisotear. Y bueno, en eso que se van ellos para, como quieren almorzar. Y después esperar hasta que ella se desocupe de las compras. Resulta que, bueno, Lenny está revisando su bolso. Y ve cuántas cosas compró y dice, wow, nunca había comprado tantas cosas. Y sobre todo tan, pero tan barato. Y en eso que está, resulta que hay una ancianita, una abuelita tierna ahí que llega. Y le pregunta a una de las empleadas del lugar. Che, dice, la ropa esta para nadar, ¿tienen alguna en disposición para que yo pueda comprar? Y le dice, lo lamento, dulce abuelita, pero ya se vendió todo. Y la abuelita dice, ah, lo entiendo, qué lástima, le había prometido a mi nieta por su cumpleaños. Pero bueno, debo aprender a que no debo hacer promesas si no puedo conseguir los productos. Hasta luego. Y en eso que se está yendo, Lenny le dice, espere, dulce ancianita, ¿usted está buscando esta prenda? Y dice la ancianita, sí, esa prenda estoy buscando. Es que mira que mi nieta cumple. Y bueno, Lenny le dice, tome, tome, dulce ancianita, vaya y páguelo. Ah, eres un amor, que Dios te bendiga. Y bueno, en eso que está, después aparece una mujer y esa mujer, otra otra mujer, le comenta de que, Che, justamente, justamente sabes que he visto esa misma ropa, pero se ha agotado y no ha podido comprar. No te preocupes, le dice Lenny, toma la prenda, yo te la doy y vete a pagarla nomás. Eh, gracias. En eso sale corriendo un hombre y se le cae la tarjeta de crédito y Lenny dice, espere señor, espere, dice, se le cayó su tarjeta de crédito. Y el tipo dice, oh, gracias, gracias, es que mira, hoy es mi aniversario y estamos como locos, no sé realmente qué comprar, qué puede ir con esta camisa, qué le puedo regalar a mi señora. Y Lenny dice, eh, yo soy de moda, lo voy a acompañar. Así que sale Lenny de la fila y lo ayuda a hacer las compras por el aniversario. Y en eso, mientras tanto, los hermanos, ahora con esta persona más agresiva, imaginaban el éxito que Lenny podía tener en el futuro. Y bueno, ahí veían un flashback y apareció el Sheffy, el crítico de animación. Y bueno, ahí estaban pensando que Lenny se iba a convertir en una gran CEO, iba a firmar libros, etcétera, etcétera. Y después le iba a hacer un discurso agradeciéndolo a ellos de, gracias a mis hermanos, superé que todo me pisoteé. Y mientras de ellos estaban imaginando eso, Lenny siguió regalando la ropa a cada persona que iba viendo por diferentes motivos que, bueno, no van al caso. Pueden ver el episodio si les interesa ver las diferentes razones por las que Lenny se ha ido deshaciendo de la ropa. Y cuando por fin, por fin llega a la caja, se da con que solamente le queda una prenda. Y bueno, justamente la cajera dice, ay, qué linda esta ropa, lástima que se ha agotado, yo que tenía ganas de comprar por X razón, que bueno, vean el episodio si quieren saber. Y Lenny dice, no, 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 no hay problema, te la puedes llevar. ¿En serio? No, no podría, si es la última prenda, si no ha hecho una fila de que ha sido una hora y para no comprar nada, no, no podría. No, deja, usted lo necesita más que yo. Y después vemos la cara alegre de la cajera con esa cara diciendo, wow, una chica adolescente que no se preocupa, no se deja llevar por el consumismo. Dios la bendiga, única y diferente. Y bueno, cuando Lenny vuelve a, va a la sección de comedor, de shopping, se da con que los hermanos le preguntan. Y va, no has comprado nada. Y dice, no, no compré nada al final. Le dicen, no, Lenny, ¿cómo te puedes dejar engañar por la gente? Que deja de ser usada, que cómo vas a sobrevivir en la vida si te deja pisotear siempre. Y en eso de la nada, conveniencia del episodio, para que quede la moraleja de que hay que hacer buenas acciones sin esperar nada. Y supuestamente se iba a recibir la compensación. Vemos a la ancianita que llega y le dice, oh, dulce niña. Mira, aquí, aquí te traigo un regalo de agradecimiento. Gracias a ti, mi nieta, podrá pasar un muy buen cumpleaños. Muchas gracias. Dios te bendiga, hija mía. Después viene un chango y dice, bueno, mira, aquí tenemos unas papas que te las manda esa señora extraña que está estoqueando allá. Y que justamente tú le diste una de sus prendas de regalo. Después aparece una pareja ahí, la pareja del aniversario, el tipo se le agradece a Lenny. Por haberle ayudado a elegir la corbata y otras prendas más. Y por haberle hecho las compras para poder regalar a su esposa el aniversario. Y justamente, justamente, el tipo es un CEO de un X lugar y le da una tarjeta de regalo para que compre macanitas en su local. Y también justamente, justamente, a la cajera le he ido con el chismerío, con la noticia a la gerente o a la que, bueno, la que maneja el shopping. Y el shopping ha quedado tan pero tan feliz de ver a esta chica adolescente única y diferente que no se deja llevar por el consumismo. Y le dice, ¿sabes qué? Por haber sido tan pero tan buena con mi empleada y tan buena persona. Te voy a dar un pase para 50% de descuento para cuando vos lo quieres usar en todos los shopping. Y Lenny está como, ¿qué? ¿En serio? ¿Es un 50% para cuando yo quiera? ¡Ay, qué bueno ser tan bonita y tan buena! Y por favor, por favor, que alguien haga un fanfic, alguien haga algo con esas imágenes. No sé, un clickbait aunque sea una imagen muy pero muy tierna de Lenny. ¡Ay, esa waifu! ¡Esa waifu sí se puede ver! Y bueno, quedándome con esas sonrises, esas hermosas sonrises de Lenny, terminamos este episodio que la verdad me gustó muchísimo. Obviamente muchas conveniencias para el episodio, para que quede la moraleja y ustedes sean mejores personas. Pero no sé si pasará tan así en la vida real, ¿eh? Sin más que decir, yéndonos con esa hermosa pero hermosa carita, los saludos a su amigo el Sosomais. Hasta otra.